Muy buenas a todos chicos, que tal estáis, estamos aquí en un nuevo vídeo y hoy vamos a estar hablando de un proyecto llamado Doggedead, vale? que es básicamente un nuevo token que está a puntísimo de salir de hecho cuando estéis viendo este vídeo va a estar la preventa activa, vale? así que vais a poder comprar lo que serían vuestros tokens en el caso de que os interese obviamente es una inversión de bastante riesgo por así decirlo pero igualmente tenemos la posibilidad de poder hacernos un buen porcentaje de ganancias con lo que sería esta preventa, vale? vamos a estar hablando un poquito del proyecto, en que consiste vamos a ver que más adelante quieren lanzar incluso lo que sería un juego en torno a lo que es este metaverso y demás, vale? sin embargo vamos a estar viéndolo ahora absolutamente todo desde lo que sería directamente la página web para que vosotros podáis ver con vuestros propios ojos como funciona lo que es el proyecto bueno pues como veis estamos ya por aquí en lo que sería la pantalla principal de Doggedead, vale? la página web donde podríamos encontrar absolutamente toda la información vamos a ver un poquito de que trata lo que es este token y como va a estar funcionando y sobre todo que utilidades tiene, vale? lo primero que tenemos que saber es que los holders, es decir las personas que holden lo que es este token para incentivar que la gente holde el token y que cada vez pueda subir más lo que es el valor de su precio se van a dar unas recompensas del 5% entre todos los holders cada vez que se realice una transferencia de esta forma como nos ponen por aquí van a conseguir una comunidad un poquito más fuerte por así decirlo y que al final va a dar bastante de lo que hablar si seguimos por aquí nos dicen que van a estar utilizando lo que sería un sistema de anti-dump y ballenas, vale? para que de esta forma no haya ballenas que puedan joder lo que es la proyección del token y que únicamente entren en lo que es el proyecto para retirar beneficios y pues hacer que el proyecto o el token en sí baje drásticamente y lo van a hacer de la siguiente forma lo primero que tenemos que saber es que solo se van a poder realizar ventas de un 1% del total del supply, vale? esto lo hacen para que no haya ninguna persona que compre una cantidad absurda de lo que son tokens para luego venderlos, vale? más adelante cuando el precio del token suba y además tenemos el tema de los fees que ya hemos comentado antes que se van a estar distribuyendo entre el resto de holders y que esto al final incentiva lo que es el holdeo a largo plazo o a medio plazo o a cierto plazo pero sí que incentiva lo que es el holdeo para seguir recibiendo lo que son recompensas únicamente por holdear lo que es el token como vemos por aquí más adelante quieren lanzar lo que es un juego play to earn, vale? para que también este token tenga una utilidad dentro del metaverso que se va a ir creando en torno a lo que es el proyecto que también es algo importante el hecho de que el token tenga una utilidad aunque no sea en el mismo momento o sea más adelante, vale? y que obviamente también nos va a estar dando recompensas en tokens cuando salga lo que es el juego si venimos por aquí tenemos un poquito de información acerca de lo que son los tokenomics tenemos para el tema del equipo y el marketing advisors y demás un 15%, un 35% para la preventa que se va a realizar en pixel luego tenemos un 5% para los exchanges un 17,5% para la liquidez lo cual está bastante bien luego un 3% que se va a quemar directamente después de lo que es la preventa para que al final el precio de lo que es el token pueda revalorizarse un poquito más luego cuidado porque otro 11,5% de los tokens se va a ir quemando progresivamente conforme vaya avanzando lo que es el proyecto y por último tenemos un 10% para las recompensas de staking para esas personas que quieran stackear sus tokens y de esta forma también poder generar ingresos, vale? aquí tenemos un poquito los WIFIs, vale? es decir, nosotros para comprar lo que es el token nos van a cobrar un 10% de comisiones es decir, si compramos 100 tokens vamos a recibir 90% porque va a haber un 5% que se va a distribuir entre lo que sería el autoclaim, vale? es decir, entre lo que sería la generación de ingresos para el resto de holders luego tenemos un 3% para el tema del marketing que también es muy importante y luego un 2% de buyback, vale? y si venimos aquí para las ventas va a ser similar pero sin embargo va a haber un 10% en este caso para lo que serían las recompensas, vale? que se van a estar dando en BNB a todos los integrantes o más bien a todos los holders de lo que sería el token como ya ha pasado en otros proyectos que ya hemos visto en el canal aquí podemos ver un poquito el roadmap de todas las cositas que van a ir lanzando conforme pase el tiempo, vale? vemos que ya por ejemplo en marzo se va a hacer la primera quema de 5 millones de tokens de 5 millones de lo que es el market cap para que de esta forma el token pueda revalorizarse y por aquí muy importante tenemos lo que es la auditoría y lo que es el CAISI, vale? aquí podemos ver la auditoría si queréis echarle un vistazo más en concreto en este caso como vais a poder ver lo que es la auditoría está realizado con esta empresa aquí con Freshcoins que al final como ya se ha visto a las auditorías lo que hacen es revisarnos lo que es el token que no puede haber ningún tipo de fuga y que esté bien gestionado para que no haya ningún problema con él, vale? entonces en este caso ha pasado la auditoría con Freshcoin como estamos viendo por aquí y eso al final siempre es un punto bastante importante a resaltar en cuanto a lo que es la seguridad de cualquier token o de cualquier proyecto si entramos en lo que es el enlace de la preventa vemos que el token está auditado como podemos ver por aquí y el token, bueno el token más que el token lo que es el equipo ha superado lo que es el CAISI de Pinsale, vale? al final Pinsale va a ser los que tengan esta información privilegiada de los poseedores de lo que es este token es decir, de los creadores del token más bien para que no haya ningún problema en este aspecto y siempre estén refugiados y no puedan realizar ninguna acción que pueda ser negativa para lo que serían los holders o lo que serían los inversores lo cual siempre es muy importante y más en los tiempos en los que estamos pasando que cualquier token o cualquier proyecto pase lo que es el CAISI, vale? porque de esta forma nos aseguramos que el equipo que hay detrás está regulado por una empresa aunque nosotros no sepamos quiénes son esté regulado por una empresa que en este caso es Pinsale que ya sabéis que es una empresa bastante bastante grande y donde se suelen realizar lo que serían todas las preventas aquí podemos ver todo el supply que va a tener el token el supply que va a haber para lo que sería esta preventa para la liquidez y demás y podemos ver cuánto nos van a dar dependiendo de la inversión que nosotros realicemos, vale? como veis tenemos la mínima inversión que es de 0,1 BNB es decir, bastante asequible para la gente que quiera invertir menos recordad que es una inversión de riesgo y que por lo tanto lo suyo tampoco es poner muchos huevos en la misma cesta, como siempre digo y el máximo es de 5 BNB por si hay alguien que quiere invertir un poquito más fuerte que pueda hacerlo sin ningún problema, vale? el hardcap en este caso va a ser de 525 BNB como estáis viendo por aquí y la pre-sale va a empezar en 20 horas desde que estoy grabando este vídeo, vale? lo cual quiere decir que vosotros cuando veáis el vídeo va a estar lanzada ya seguramente o van a quedar prácticamente nada de tiempo para que se realice lo que es la preventa por lo tanto tenéis que estar atentos para poder haceros en este caso con lo que serían vuestros tokens en el caso de que queráis invertir, vale? esto es muy importante que lo tengáis en cuenta aquí podéis ver un poquito de información acerca de todo lo que sería el token en sí y por ejemplo podemos ver cuánto tiempo va a estar bloqueada lo que es la liquidez que en este caso van a ser 500 días lo cual está de lujo y es muy importante que tengamos en cuenta todos estos aspectos en cuanto a lo que es el proyecto luego también muy importante recordar que el staking no va a salir todavía pero que más adelante saldrá y que va a haber un 10% como hemos visto antes de los tokenomics de todos los tokens destinados a lo que sería el staking y poder dar recompensas a todos esos holders que decidan stackear sus tokens, vale? además del sistema de recompensas que tenemos también vamos a tener stakings para esos holders que quieran incrementar un poquito en este caso los tokens que van a ir generando ya por último comentaros que vais a tener por aquí abajo en la descripción lo que sería un enlace para poder acceder al sorteo que están haciendo ahora mismo de 5000 dólares, vale? están sorteando 5000 dólares es muy simple entrar lo único que tenéis que hacer es seguir por una parte en Twitter dar retweet a estos dos tweets que tenéis por aquí y por último visitar lo que sería el YouTube, vale? como veis son acciones súper sencillas como siempre digo está bastante bien que los glimps que se vayan realizando y los sorteos que se vayan realizando no sean muy largos y se puedan realizar en muy poquito tiempo y también tenemos el hecho de que visitando la página de pre-sale que es esta de aquí ya vamos a poder estar recibiendo lo que sería otros dos puntos para poder participar en este sorteo, vale? entonces va a ser muy simple conseguir este dinero estos 5000 dólares repartido en 15 ganadores de forma fiat, vale? es decir que nos vaya a llegar directamente esos dólares a nuestra cuenta y nosotros ya podremos utilizarlos para lo que queramos, vale? entonces es muy importante que sepamos que existe este giveaway este sorteo y aunque no queramos participar en lo que sería la pre-venta del token podemos participar en lo que es el sorteo que al final es totalmente gratis y finaliza en 41 horas que vosotros seguramente cuando lo estéis viendo finalizará en 20 horitas o cosas así, vale? por lo tanto finaliza ya de ya y podéis participar y intentar ganar uno de estos 15 premios entonces bueno recordad que tenéis por aquí el enlace también para el tema de la pre-venta y todo lo que necesitéis y podáis acceder directamente desde aquí aquí tenéis toda la información podéis echar un vistazo como ya os he dicho también al tema del KIC y a la auditoría que se ha realizado de lo que sería el token, vale? que ya sabéis que es muy importante estas auditorías para que no haya ningún problema de programación de código ni nada del estilo entonces bueno esto es un poquito todo lo que os venía a mostrar en cuanto a lo que es el proyecto de Doggedet vais a tener la página web aquí abajo en la descripción para que podáis revisarla vosotros mismos y veáis un poquito todo acerca de lo que sería el proyecto espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!